Nunca te irás de mi lado Tu amor solo es serio a mi lado Nunca me dejarás, no podrás Somos puro amor cada mañana Naturalmente que no Que no vale la pena que lo intentes Escaparte de mí te será difícil Dices que ya no me quieres Pero mientes Ahora siempre estás presente Dices que no me deseas para nada Pero sigues muy enamorada y lo sé Y me entregas tu cuerpo De él tengo sed Nunca te irás de mi lado Tu amor solo es serio a mi lado Nunca me dejarás, no podrás Somos puro amor cada mañana Sabes muy bien que no me interesa Conocer la vida que hasta hoy has tenido No me relates nunca ¿Cuál es tu historia? Tu historia comienza hoy en mi memoria Y haré que me ames cada día Que en dejarme no quieras, no podrás Que en dejarme no quieras ni pensar Tu amor solo es serio a mi lado Tu amor solo es serio a mi lado Nunca me dejarás, no podrás Somos puro amor cada mañana Yo no te daría Yo no te daría Mi